Estoy haciendo la pinta de que estoy haciendo un reportaje porque atrás de mí tengo que crear la sensación de que la verdad estamos transmitiendo acá para que Eugenio pueda hacer su entrevista, disque entrevista para radio Vamos a ver cómo le va a sus entrevistados Cine en Australia, para todos ustedes, para todo México, para todo el país Vamos a un corte y regresamos, yo soy Gustavo Adolfo Negrete Gracias, ella es de Francia, habla perfectamente Ah, hola, qué tal, mucho gusto ¿Hablas español? Sí, sí, bueno, espero Vente para acá, te voy a entrevistar, es para México Vale Unas preguntas, te voy a preguntar de los atletas mexicanos Si no sabes, yo aquí te voy diciendo los nombres para que tú Bien, estamos de regreso aquí desde Darling Harbour en Cine Australia Y estamos nada menos que con una linda muchacha francesa Que nos tiene aquí sorprendidos porque dice que conoce perfectamente bien a los atletas mexicanos ¿Qué nos pueden decir los atletas mexicanos de boxeo? ¿A quiénes conocen allá en Francia? Félix Salgado Macedonio Exacto, ¿cómo no? Félix Salgado Macedonio Salgado, hemos escuchado mucho de él También algunas veces hemos tenido oportunidad de verle acá en la televisión Y pues parece que tiene muy buenas puñetas, como decimos Y que esperamos que gane muchas medallas también En boxeo, ¿a quién recuerda? En boxeo, a Klaus, a Félix, necesito mis lentes Félix Salgado Macedonio, efectivamente, que está cerca de conseguir una medalla ¿Cómo lo ven? Fantástico, se mira muy bien, en buena forma Parece que sí la va a lograr ¿A quién más recuerdas en boxeo? Pienso que también Roberto Madrazo ¿Cómo no? Que da unos excelentes golpes Sobre todo en las partes bajas, es su especialidad ¿Tú has oído hablar de algunos pesistas mexicanos? Sí, de Juan José O'Rigel Y también María Elena La Guera Saldaña, La Guereja, La Guereja Saldaña Marilena Saldaña Saldaña, Saldaña Es una grande, sí No, realmente no la he escuchado a ella ¿Pero cree que nos puede dar una medalla? Y por supuesto, pues somos mexicanos Todos los mexicanos son buenos, ¿cierto? Pienso que está atlético Esta persona tiene la... ¿Cómo se dice? El físico suficiente Marilena Saldaña También que quiere Supo de que su lesión, ¿no? Tuve una lesión muy fuerte a raíz de un accidente Ah, sí, sí, en el brazo Ah, ya, ya, sí En el bol se lo rompió Ah, sí, 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 se escuchó de ella acá No sé si la... ¿Se han oído hablar de ella? Sí, cómo no Es... Es muy fuerte Y grande Y parece que lleva bastante De la de ganar, ¿no? Una posibilidad de ganar una medalla En Nado de Pecho ¿A quién conocen por allá? Ahí está Lorena Herrera También que es muy buena Muy conocida a nivel centroamericano Y me parece que también acá Va a salir adelante en natación En Nado de Pecho, por ejemplo Tenemos a... A una de nuestras favoritas Dice que la conozcan por allá Lorena Herrera Sí, Lorena Herrera Esperemos que nos dé Por lo menos dos Dos enormes medallas Y en Clavados ¿A quién conocen por allá? En Clavados está Raúl Salinas Que también es muy bueno Esperamos que acá también haga Un buen... Un buen papel Ah, bueno, Raúl Salinas Raúl Salinas Uno de los... De los grandes competidores A nivel mundial, ¿no? Que aquí también, bueno En la radio en español Bueno, hemos escuchado su nombre Claro Un excelente clavadista Él y toda su familia Sí, 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 claro Muy lindo Mañana vamos a tener las regatas No sé si sepas algo de las regatas ¿Quiénes son los que conocen allá en Francia Más conocidos del equipo de regatas? Bueno, ahí también Patricia Chapoy ¿Quiénes son los que conocen aquí? ¿Quiénes son los que conocen aquí? ¡Quiénes son los que conocen aquí! ¡Quiénes son los que conocen aquí! ¡Quiénes son los que conocen aquí!